Hola, me llamo Miguel Eduardo Borques, vivo en Puerto Natales y escribo poesía. He publicado un par de textos, Trapalanda 2013 y Chilanes Tardas 2021. De allí leeré un fragmento a continuación. De madrugada visitar foros de literatura, pajaritos muertos y accidentes de tránsito, maquillar de amor consteladas preñeces y escribir sobre vacíos que se trizan solos, sobre incendios de casas que se parecen unas a otras cuando espontáneamente se apagan, caminar por la playa para fotografiar botes destruidos por acción del agua, basura tecnológica y pequeños moluscos o crustáceos enredados en el sargazo, recoger estrellas de mar, guardarlas en frascos de mermelada para mirarlas por si crecen, por si germinan desde dentro otro mar, o mis proletarias vértebras como mapas trazando la envergadura del amor. ¡Gracias!